Muy bien, muchísimas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí en este evento, a quienes nos escuchan y a todas las personas que hacen parte del Club de Andinaves y están dispuestos a escuchar la presentación el día de hoy. Muchísimas gracias. Lo que les vamos a contar, intentando ser muy concretos, es la trayectoria que ha tenido el Club de Avistamiento Andinaves de la ciudad de Manizales y las acciones que hemos desarrollado y que pretendemos llevar a cabo en los próximos años. Entonces, pues, muchas gracias por escuchar de nuevo. Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí encontrarán y escucharán los breves orígenes y la esencia del Club de Avistamiento Andinaves, que surge, como pueden leer, después de terminar un curso de avistamiento de aves en el Sena, brotó la idea de convocar esos miembros que estuvieron allí para empezar a pajarear. Y es entre caminos, veredales y rastrojos de las montañas andinas que nació el nombre de Andinaves. Como personas que habitamos estas montañas, entonces decidimos nombrarnos de esa manera. Que poco a poco se ha conformado en sucesivas salidas por diversas rutas cordilleranas y valles interandinos. Entre tertulias sobre teatro, ecología, yoga, pájaros y demás, con Hugo Rendón, se acortó la iniciativa de conformar este grupo de pajareros como club de avistamiento apoyado por Corpo Caldas. Se considera entre todos que avistar aves es un acto lúdico, que es terapéutico y sobre todo es místico. Entre camaradas, que nace al compartir la dicha y el sentir, al ver por primera vez un ave que se desconocía. Entonces, con todo lo anterior y parados desde ahí, transmitiremos y queremos transmitir ese entusiasmo pajarero, este legado. Vale la pena mencionar que Andinaves quiere y desarrolla sus actividades, sobre todo por el amor a las aves, la conservación y la protección de los diferentes territorios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos estado desarrollando diferentes actividades desde la conformación del club, conectados con partícipes del mismo en sus diferentes proyectos personales, pero que han decidido apoyarse a través del club y de Andinaves, en el desarrollo de sus actividades relacionadas con el avitorismo. Uno de esos casos es Eco Casa Grande, que es un proyecto ecoturístico que se desarrolla en la vereda Morro Gordo, cerca a la Quiebra de Vélez, que pretende ser un santuario para la flora y la fauna de la región. Andinaves apoyó desde allí y pretende continuar el apoyo, haciendo recorridos de avistamiento de aves y conociendo los senderos para la prestación de los servicios ecoturísticos que quiere desarrollar este prestador. Asimismo, se proyecta Eco Casa Grande generar e involucrar a la comunidad local, a los jóvenes, en las escuelas que hay alrededor de la vereda, a través de talleres de observación de aves. Podemos continuar. Unas fotos que se han registrado en Eco Casa Grande. Continuemos por favor. Muchas gracias. Tenemos la finca Buenos Aires, que es en el sector de Villa María, parte alta, y desde el club se ha realizado un apoyo a un emprendimiento de hospedaje rural y avistamiento de aves, donde se pretenden hacer tres cosas muy específicas, que ha sido replicar los procesos de aprendizaje recibidos para la observación de aves con la comunidad local, apoyar a la realización del inventario de aves de la zona, partiendo de que ya hay listados, ya hay estudios previos, pero que Sandinaves puede apoyar generando y enriqueciéndose el listado a través de la observación de aves, y por último, pues apoyar ese emprendimiento local como hospedaje para el avistamiento, desde el empoderamiento, la reciprocidad, la comunitariedad y la complementariedad. Podemos pasar por favor. Y la más reciente que tuvimos fue en Manzanares, Veredas Llanadas, en el municipio de Manzanares, donde se realizó el apoyo a la realización de un taller de aves con la comunidad local de la Veredas Llanadas, se hicieron recorridos de aves y de observación de avistamientos en la zona veredal, y se entregó material para la identificación de aves, en pro de generar un semillero de observación de aves con los chicos de la zona. Ahí pueden observar una fotografía del curso que allí se realizó, con una asistencia, una muy buena acogida de la comunidad, que generó pues bastante satisfacción para el club como conjunto, el poder transmitir la semilla de la observación hacia otras localidades. Podemos pasar por favor. Vamos a ver una serie de imágenes. Imágenes pues de los recorridos que se hicieron. de la entrega de los materiales, se entregaron guías de aves, se entregó la checklist más reciente, se hizo entrega de varios materiales pues para apoyar a las personas que quieren liderar este proceso del semillero allá. Se plantea y se quiere realizar un taller de fotografía titulado Principios para aprender a ver en la fotografía de aves, orientado por Gilberto Posada, donde se quieren hacer tres cosas específicas. Sentar las bases para entender qué se debe conocer el hábito de un ave, qué se desea fotografiar, si se busca una especie en especial, las bases del alfabeto visual y su gramática y aprender la idea de transmitir a través de la fotografía. ¿A dónde hemos ido? Pues hemos estado en sitios como el Ecotela Juanita, en Bosques Cheque, Torre 4, recorrido Cederal Gallinazo, hemos estado en Celica Fé, Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas, los Carreteables Termales El Otoño de la Gruta, Carreteables Minita Río Blanco, el Ecoparque Alcázares, Carreteables Gallinazo Planta Luis Prieto, la Reserva Cachirí, Carreteables Turín Alto del Roble y Sector Buenos Aires en Villa María. Ahí vamos a ver unas fotos de algunas imágenes de los sitios en donde hemos estado. Muy bien, y por último, pues les queremos contar los sitios a donde los que queremos ir, que han expresado miembros del club, entre los cuales se encuentra Vereda Montaño, Tordapía, Jardín Antioquio, Nistrato, Iraltatamá, El Roble Río Sucio, Hacienda Corea, Kilómetro 41, Puerto Brasil, Cerro Obrado, La Libia, y pues todo, las actividades que se quieren relacionar y que se quieren practicar, van en torno a unas reflexiones, pues que las actividades de Andina Aves están siempre alrededor del mensaje de la conservación de las aves y los ecosistemas, la preservación de los territorios a través de su conocimiento, de disfrute y protección, y pues de preguntas como si hemos notado cambios en la AVE en los últimos años. Entonces, todas nuestras actividades y todas nuestras tareas están alrededor de reflexiones pues que van un poco más allá de la observación de aves. Bien, y eso es todo, muchísimas gracias, quedamos atentos a cualquier pregunta o inquietud. ¡Gracias!